Trabajando por ellos y para ellos. Trabajando por ellos. De las actividades productivas de nuestro país. Vamos a dividir esta clase en dos partes. Y el día de hoy vamos a hablar acerca de cuatro actividades muy importantes que se llevan a cabo y que son la base de nuestra alimentación. Vamos a ver cuáles son. Como les decía, en México se realizan diferentes actividades económicas. O sea, actividades que nos ayudan a obtener o a satisfacer nuestras necesidades de ropa y de alimentación. Entre estas están las actividades agrícolas, las actividades pecuarias, forestales y las actividades pesqueras. Estas actividades con el tiempo han ido disminuyendo. Y por lo mismo, en la actualidad de cada 100 pesos que se generan en nuestro país, solamente 3 pesos son producidos por estas actividades económicas. Bueno, pues la gente ya no quiere hacer estas actividades, prefieren realizar otras que les generan un poco más de ingresos. Sin embargo, estas actividades son muy importantes para nuestra alimentación y para la supervivencia de los seres humanos. Vamos a comenzar a hablar acerca de la agricultura. La agricultura son todas aquellas cosas que obtenemos de la tierra. Por ejemplo, nuestros alimentos. Aquellas, si se dan cuenta aquí en la imagen, se ve cómo están cosechando algunas cosas que esta persona sembró. La agricultura puede ser de dos diferentes tipos. Hablando de actividades económicas, puede ser una agricultura de temporal o extensiva. Para hacer este tipo de agricultura, las personas deben de tener grandes extensiones de terreno. Y obviamente va a depender su cosecha, va a depender de las condiciones del clima. Si el clima es favorable, van a lograr cosechar al tiempo que sea necesario, van a poder cosechar todo lo que hayan sembrado. Sin embargo, también corren peligros porque si en esa época, por ejemplo, no llueve, pues estas cosechas se van a secar. O si hace demasiado frío, lo mismo, las cosechas se congelan y ya no van a poder utilizarse. Por esta razón, pues se produce una baja producción de estos artículos o de estos productos. Y es la que más se hace en nuestro país, esta agricultura de temporal o agricultura extensiva. Por otro lado, también está la agricultura de riego o agricultura intensiva. Esta agricultura es una agricultura más cuidada. Si ustedes pueden observar en la imagen, se van a dar cuenta que hay una estructura de metal arriba, cubriendo las cosechas o cubriendo las plantitas, porque ayuda a protegerlas, por ejemplo, como les decía, del invierno o cuando está haciendo mucho frío, pues esto les ayuda a que no se quemen. Cuando llueve demasiado, no se ahogan. O cuando no llueve, bueno, pues las personas emplean maquinarias o emplean tecnología que les ayuda a regar sus plantitas para que puedan dar una gran cantidad de cosechas. Pero bueno, pues obviamente para poder tener un lugar así, es necesario tener una inversión de dinero más grande. Y es poco lo que tenemos en México de agricultura de riego o intensiva comparada con la anterior. Así vimos cuál era la diferencia, ¿verdad? En una se utiliza tecnología y en la otra solamente se depende del clima o de las condiciones de la tierra. En México se producen muchos diferentes tipos de alimentos. Por ejemplo, las semillas como el frijol, algunos alimentos o distintos tipos de maíz. De hecho, México es uno de los países en donde se produce más cantidad de maíz. También se producen, como les decía, semillas como el frijol, como el garbanzo, las habas, las lentejas, trigo, cebada, avena. Bueno, todo esto se produce en México. También hay algunas hortalizas, como es el caso de las lechugas y el caso de las espinacas. En México también se producen tomate rojo, papa. Si se acuerdan cuando hablábamos de todos estos alimentos que se producen en nuestro país. Distintos tipos de frutas también, como los aguacates, el coco, las tunas, los mangos. Y todas estas frutas son de diferentes regiones, dependiendo el lugar en donde se dan estos alimentos. Bueno, pues por ejemplo, las tunas se dan en los nopales, si sabían. Y muchas veces estos nopales crecen en lugares secos o áridos. En cambio, los cocos también, ellos crecen en lugares de las costas o lugares húmedos. Los mangos y los aguacates también. Por ejemplo, el mango puede crecer en, o los principales entidades en donde se producen, son en Sinaloa, en Guerrero y en Nayarit. Los frijoles que decíamos hace un ratito, los producen en Zacatecas, en Durango y en Sinaloa. El maíz en Jalisco, en Veracruz, en Chihuahua y en muchas partes de nuestro país. Ah, miren, aquí vamos a ver un mapa que nos va a explicar un poquito también cuáles son los estados que tienen mayor actividad agrícola. Por ejemplo, Sonora vamos a encontrar trigo y uva. En Sinaloa, el maíz y el jitomate. En Jalisco vamos a encontrar maíz también. Y agave. Es una planta de donde sacan algunas bebidas. En Michoacán hay mucha producción de aguacate y también de zarzamora. Y en Chiapas, maíz y pasto. Si se dan cuenta, el maíz se encuentra en diversos estados porque es una especie que se adapta muy bien a los diferentes tipos de suelo y de climas. Puede vivir en un clima árido y también puede vivir en un clima húmedo. Por eso es que hay una gran cantidad de maíz en nuestro país o de cosecha de maíz. Cuando nosotros, si nosotros queremos una alimentación correcta, debemos de incluir todas las frutas y las verduras, ¿verdad? Por eso es muy importante también apreciar estas actividades económicas y darnos cuenta que son muy importantes para nuestra vida diaria. Ahora vamos a pasar a la siguiente actividad económica, que es la ganadería. Y la ganadería consiste en cuidar animales, o sea, criarlos, alimentarlos, para que después estos animales nos sirvan como alimento. O para realizar algunas, por ejemplo, ropa, zapatos u otras cosas que nosotros utilizamos de los animales. Entonces, en la ganadería vamos a encontrar distintas formas de llamarle a los ganados. Por ejemplo, cuando criamos pollitos, o aves, para alimentarnos, se le llama avicultura. A la cría de vacas y toros se le llama ganado bovino. A la cría de cerdos se le llama ganado porcino. A la cría de las cabras, ganado caprino. A la cría de las ovejas, ganado ovino. Y a la cría de las abejas, apicultura. ¿Y qué productos podríamos obtener de todos estos animalitos? ¿Me pueden ayudar en los comentarios qué obtenemos de los pollos, de las vacas, de los puerquitos, de las abejas, de las ovejas y de las cabras? A ver, pónganmelo en los comentarios. Vamos a ver que para la ganadería también hay dos formas de hacerlo. La primera es la ganadería extensiva. Para hacer este tipo de ganadería necesitamos nuevamente un gran terreno en donde los animalitos puedan salir y comer libremente. Las personas generalmente tienen sus rebaños y van caminando buscando lugares donde estos animalitos puedan alimentarse. Y en la ganadería extensiva pues también los animalitos están sujetos a ver o las personas a buscar lugares donde ellos puedan alimentarse. Y puedan también estar libres. La otra parte es la ganadería intensiva. Que es la que utilizan pues las fábricas que generan por ejemplo productos como la leche que venden en cajita. El queso, algunos tipos de yogurts. Y para poder realizar como mucha gente quiere estos productos de leche y de quesos, por ejemplo. O de carne, por ejemplo de res o de vaca o de toro. Bueno, pues entonces las fábricas lo que hacen las personas dedicadas a esto es que crean un tipo de fábrica en donde se ponen ahí a los animales y utilizan máquinas y tecnología para poder producir mayor cantidad, por ejemplo, de leche. Y si observan esta fotografía van a observar a las vaquitas que están ahí todas alrededor. Y bueno, pues ya con las maquinarias las ordeñan y pasan por distintos procesos hasta llegar a nuestras manos. Esta se le llama ganadería intensiva. Vimos nuevamente cuál era la diferencia entre extensiva. Es donde necesitamos grandes cantidades de terreno y se usa poca tecnología. Y en la intensiva se utiliza más tecnología y por lo tanto hay una mayor producción. Vamos a ver aquí en este mapa qué países son los más carnívoros o los que consumen más carne. Dice consumo de carne y kilos por persona al año. Imagínense que México está entre 50 y 100 kilos por persona al año. Y entonces aquí en México, según este mapa o esta encuesta, pues en México consumimos una gran cantidad de carne. Estamos entre los países que más consumen carne. Digamos que ahí por en medio, pero yendo más hacia más consumidores, entre 50 kilos y 100 kilos de carne por persona en un año. ¡Guau! ¿Ustedes se imaginaban que fuéramos tan carnívoros? Y bueno, vamos avanzando porque también tenemos otra actividad económica que es la pesca. Esta actividad se ha desarrollado poco, a pesar de que nuestro país, como hemos visto anteriormente, tiene una gran cantidad de lagos, de lagunas, de mares y de lugares en donde se puede llevar a cabo esta pesca. Pero, pues como les decía al inicio, cada vez se ha ido perdiendo estas actividades. Están generando cada vez menos a nuestro país. Y en nuestro país, aunque hay tipos de peces que son comestibles, pues la gente no le hace caso y no los captura. Por un lado, pero por otro lado, también al contrario, se está pescando una gran cantidad de atún y de camarón. Y esto está provocando que cada vez haya menos especies que nos puedan servir de alimento. Entonces, el ser humano ha estado afectando este equilibrio ecológico. Y en vez de dejar que el atún, por ejemplo, y el camarón se empiecen a reproducir, pues los cazamos inmoderadamente. Que incluso corremos peligro de que se terminen, o que ya no haya más de estas especies en nuestro país. Por esta razón hay que cuidar. Como les decía, todo debe de ser con moderación. Y aprender también que no es el único tipo de pez. Hay otros peces que también son comestibles, pero como la gente no lo sabe, no los consume. Y si no los consumen, pues los pescadores no les interesa capturarlos, porque como la gente no los compra, pues aquí es el detalle. Hay que estar un poquito más informados de aquellos alimentos que sí podemos consumir. Otra actividad que es la última que vamos a ver el día de hoy en las actividades primarias es el aprovechamiento forestal. Y este consiste en la plantación, renovación y corte de los árboles que se utilizan para obtener algunos productos. Como por ejemplo, madera para hacer muebles, corcho, que es un tipo de madera, pero es más, como les diré, como elástica. Es distinta. Y ustedes la pueden, ah, pues seguramente lo han visto en los vinos y licores, cuando es Navidad o Año Nuevo. Que en casa, bueno, pues abren una botella y trae un corcho adentro. Y si se dan cuenta, tiene una textura distinta a la de la madera. Pero también es tacada de los árboles. ¿Se acuerdan que leímos un cuento acerca del chicle? Bueno, pues el chicle también es sacado de algunos tipos de árboles. Y el hule y algunas resinas. Ay, ya me quiero ir antes de tiempo. Pues en México hay muchos tipos de árboles. Por ejemplo, el pino, que crece en algunos estados como en Sonora y Coahuila. La ceiba es otro tipo de madera y el chico zapote. Y estas se dan gracias a que nuestro país tiene distintas regiones naturales. ¿Se acuerdan? Hay lugares secos, pero también hay lugares con mucha cantidad de lluvia, muy húmedos. Y entonces crecen distintos tipos de árboles, los cuales se utilizan para distintas cosas. México es un país lleno de riquezas naturales. Debemos aprender a cuidarlas y también a utilizarlas con responsabilidad. ¿Ok? Ahora sí, ya vamos terminando. Les voy a enviar las actividades de esta clase a su correo electrónico para que en la tarde me las puedan enviar. Junto con la actividad de matemáticas, del libro de matemáticas, que también se los voy a mandar al correo electrónico. Eso sería todo por la clase de hoy. Denle una leída, por favor, nuevamente a su libro de geografía para que no haya ninguna duda y podamos avanzar al siguiente tema. Es todo, muchachos. Los dejo por el día de hoy. Cuídense mucho. Nos vemos pronto. Bye.